¿Qué es el servicio continuo de agua? El señor Santa Marta, que no tenía presión por muchos años, sobre todo en el verano, se invirtió en un programa importante de manera compartida con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. No invertimos 3.6 millones de pesos y se nos da un reintegro de 1.5. Esto nos da al final de todo este andar en los siete meses y medio, de dejar recursos en el sistema, de dejar unas finanzas sanas y sobre todo con algo de reserva para lo que viene el próximo año.